veamos también cómo se están trabajando estos chicos acá a ver como está si está sujetado pareja que tiene un cinturón y este cinturón no los está utilizado ahorita está sin y una soga la que mira por acá ahorita no está enganchado en ningún punto si este compañero llega a resbalar se va a tener graves problemas son los riesgos a lo que se enfrentan los compañeros en trabajando en altura por ahí va a bajar a ver un enfoque menor si no hay ninguna escalera que lo sostenga a mi amigo definitivamente gran candidato para tener un accidente severo lástima que no hay en este instante un medio adecuado para que él pueda subir y bajar de una manera segura y estas son las cosas que se dan en nuestro país a no haber medidas de protección personal adecuadas ni un entrenamiento adecuado por estos muchachos exponiéndose todos los días su vida en favor de ganarse unos cuantos lempiras su método de subir y bajar unas sogas bajando despacio e ingeniándose cómo poder subir y bajar por los postes de luz en esta capital industrial de san pedro solo honduras centroamérica para usted el libro juan paulo hernández flores reportando aprovechando esta oportunidad nuestro compañero ya casi casi ya va bajando hasta una altura arriba de cuatro pies menos de cuatro pies y ya ha bajado completamente y como se miren el vídeo ya está en piso el vídeo lo acompaña este muchacho en su trayectoria durante todo el día hechando la vida y y y y y y y y